La Comunidad de la Comunidad de los Departados No, 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 no. ¡Vamos! Ok, pueden cortar. Un científico brasileño en el 1820, que es con agua y son pocichitos. Y como están en el Instituto del Café, lo van a probar de ellos y sin azúcar. Este es el crimen, estaban hablando del prejuicio. ¿Quién me puede decir lo que estaban hablando brevemente? Para que me pongan al día. ¿Quién quiere? ¿Quién es voluntario? ¿Quién? Pedro Lola, yo tengo que hablar de todo. ¡Dame tu nombre! Mi nombre es Kiara. ¡Kiara! Estábamos discutiendo los temas prejuicios, el crimen y este tipo, en una canción de su padre que se llama Ligia, que le da el crimen que es raro. Se crea un prejuicio. Exacto. Y a uno le pone como que esa estampa de que tú eres raro, Tres serios, te lo hemos cortado. ¿Y cuántos gobernadores negros ha tenido Puerto Rico? Ninguno. ¿Por qué? Por eso mismo. ¿Por qué mismo? Discrimen. ¿Ustedes creen que discrimen o no discrimen? Sí. Sí. Hay que haber un sitio que sea una asamblea para debatir. Y el debate puede ser muy fogoso, respetuoso, pero fogoso. ¿Verdad? Vamos a hacer un debate fogoso. Vamos a hacer una decisión el día de hoy. Entre ustedes y yo, bien rápida. Vamos a tomar una decisión si la escuela debe empezar a las 6 de la mañana, de 6 a 12 del mediodía, o si la escuela debe ser entre 1 de la tarde y 7 de la noche. La escuela debe ser entre 1 de la tarde y 7 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 de la tarde. Los griles de la tarde.